propicios días tardes o noches amigos de vandal bienvenidos a nuestro canal a vuestro canal como estáis soy saul gonzález y hoy os voy a traer un gameplay comentado de ghost runner un juego que me ha sorprendido bastante que he podido probar en sus primeros niveles en el día de ayer y hoy os traigo este gameplay comentado para que lo veáis en movimiento y para contaros todo lo que me ha gustado del juego que me ha dejado unas sensaciones muy pero que muy buenas y que espero que se trasladen a la versión final que saldrá el próximo 27 de octubre vamos a ello a nivel argumental ghost runner es un juego con una estética cyberpunk ambientado en un mundo post apocalíptico en el que tomaremos el papel de un ghost runner que es una especie de ninja que tendrá que matar a todos sus enemigos con una katana muy bien afilada nos vamos a desvelar demasiados detalles de la historia para que quede todo ahí en anécdota y no tener ningún spoiler más allá de lo que podéis intuir por este propio gameplay comentado pasando ya al meollo jugable si tuviera que describir ghost runner os diría que es un juego que es frentismo puro y duro en vena son las primeras palabras que se me vienen a la cabeza tras disfrutar de estos primeros niveles de un juego que me ha parecido muy especial y que va a poner a prueba las habilidades de todos vosotros de mí mismo como jugador y que promete enganchar con muy pocos siendo rápido desafiante y tremendamente divertido y satisfactorio este ghost runner es una extraña y explosiva mezcla de diferentes géneros por un lado nos puede parecer un shooter en primera persona en el que tenemos que cercenar las cabezas de nuestros enemigos con una katana por otro lado tenemos el desafío y el frenetismo de la acción al estilo hotline miami en el sentido del gran diseño de niveles y de que no podemos cometer ni un solo error ya que los enemigos eran capaces de acabar con nuestra vida con tan solo un disparo ya os digo que me han matado varias veces a lo largo de mis primeras partidas con este ghost runner para ayudarnos a superar esto tenemos unas mecánicas de movimiento ágiles y trepidantes que me han recordado bastante a las mecánicas de movimiento de la saga titanfall de respawn intertimes así que este es el particular cóctel que es ghost runner tenemos un poco de shooter otro poco de hotline miami algo de titanfall y un toque especial de la mano de one more level tres de reels y sleepy cake ironworks que son los tres estudios que han estado implicados en este proyecto en cuanto a lo que he podido probar a nivel jugable en la demo en sí lo estáis viendo un poco en este gameplay comentado empecé la partida descubriendo las diferentes mecánicas de movimiento corriendo con habilidad por una prisión dando saltos recorriendo paredes deslizándome por el suelo y utilizando una habilidad especial que estáis viendo en este gameplay comentado como digo que me ha permitido impulsarme hacia los lados hacia delante para llegar a lugares que de otra forma no podría alcanzar tras aprender a utilizar estas mecánicas coroner me empezó a introducir poco a poco con diferentes enemigos pudiendo eliminarlos al principio con facilidad con un solo golpe de mi katana además de descubrir otra cara de este impulso que me permite ralentizar brevemente el tiempo para esquivar los disparos de los enemigos etcétera tras esto pase de una forma totalmente natural a la primera arena como tal en la que descubrí que no va a ser precisamente un paseo estego runner con un diseño muy bien llevado que me supuso mi primera gran prueba con el juego enfrentándome contra varios enemigos y siendo como una especie de examen final de la primera parte del tutorial en el que si no dominaba a la perfección las mecánicas presentadas hasta ese momento no era capaz de pasar al siguiente nivel ya que como os digo un solo disparo basta con acabar con mi vida o con nuestra vida cuando estemos jugando a este cost runner después de varios intentos carcajadas y una gran satisfacción de promedio logré avanzar al siguiente nivel en el que se realizaba más el rizo ofreciéndome escenarios aún más enrevesados y complicados a nivel de las mecánicas que debía ejecutar además de añadir un nuevo componente unos ganchos que debía utilizar para desplazarme entre ciertas plataformas ofreciéndome una mecánica nueva que se integraba a la perfección con las demás en todo el aspecto jugable a pesar de que es una demo muy breve god runner me ha seducido por completo por su frenzy su movimiento perfectamente ejecutado la sensación de desafío y ese regustillo recompensa al superar un nivel en el que te das cuenta que creces como jugador y que vas dominando poco a poco todos los aspectos del juego la demo era breve así que hay que esperar pero estas primeras sensaciones son muy pero que muy buenas otro aspecto que quiero destacar es que me ha parecido realmente atractivo a nivel artístico no es que estemos ante unos graficazos de 100 como estáis viendo pero a nivel visual el juego cumple muy bien además de que el diseño de niveles es muy bueno el arte del juego directamente me ha encantado además de que todo está acompañado como anillo al dedo por una por lo menos hasta ahora banda sonora muy pero que muy atractiva a nivel argumental también me ha sabido dejar con ganas de más con un último nivel en esta demo que se centraba en la narrativa del juego que me dejó con un montón de dudas e intrigas que han despertado mi curiosidad y que espero poder resolver muy pronto con la versión final del juego para ir cerrando este gameplay comentado y para ser totalmente sincero con vosotros como siempre empecé mi partida como runner sin ninguna expectativa pensando que estaría ante un juego de acción más y sin embargo su propuesta me ha cercenado mi cerebro jugón desde un primer momento tal y como lo haría con la carne una katana bien afilada desde luego tengo ganas de probar más mucho más este particular título para descubrir si esta katana sigue siendo igual efectiva con el paso de las horas o si se acaba mediando tras realizar varios cortes lo que sí os puedo decir tras probarlo con total seguridad es que me ha dejado con unas expectativas muy altas y que este gochrunner puede convertirse en una de las sorpresas de este año 2020 esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribiros a nuestro canal activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis amigos a jugar sin parar un saludo a todos chao chao a